Si, no te has censurado, no hay una forma de hablar, la Tuki no se puede a menos escuchar, o tu lo viste Albert, pueden poner a menos el audio de ella, y el audio de ella se puede. Pero los videos son públicos en las redes, ella lo hace público, cual sería el problema, el problema es que ella lo puede hacer, nosotros no. Hay una niña que se ha hecho viral en las redes sociales, hablando como una mujer adulta, ustedes como hablan las mujeres, las que le dicen las bendecidas, así como habla la bendecida, como habla Mami Jordan, como hablan toda esa gente. Vamos a escuchar el audio, déjame el retorno para que usted escuche. Oh, sí, ya estoy con ella. Ok, entonces mientras vamos poniendo el video, las personas se preguntan, ¿cómo una niña de esa edad tiene un celular? ¿Es una? ¿Dos? ¿Dónde están los padres de esa niña? Que dejan que ella publique, no un video, ha puesto varios videos, y los videos se expresan como una persona adulta. Señores, yo vi eso, y lo traes a colación porque yo tengo una niña, señores. Yo no quiero que mi hija, a mi hija yo le puedo comprar una tablet, y es controlado, y ahí yo tengo el control de padre ya en aplicación, para controlar todo lo que la hija mía vea. Y eso, que apenas lo que tiene son un año y cuatro meses. Entonces, yo me, la pregunta del millón es, ¿dónde están los padres de esa muchacha? ¿Ustedes vieron eso, muchachos? ¿Ustedes vieron ese video? Nacho, ¿tú tienes hijo, Nacho? Nacho, ¿tú tienes hijo? Sí, señor. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija? Yo tengo un padre de mi hija. Ok, vamos a escuchar, vamos a escuchar el video. Aló, vamos a escuchar el video. Sí. Mi gente, diga lo que se cortan ahí. Si un marido te deja, cójole un chilling y normal. Consíguete a otro, que en la calle hay papi demás, hay mejores. Ya, ¿ustedes escucharon la manera en que se expresa esa niña? El término. Dime, Javier. Volviendo al tema mismo, decía Nacho que yo tenía hijo. Yo tengo una hija de 15 años que cumplió recientemente. Exacto. Y déjame decirte que en el caso mío particular, mi hija ahora tiene que usar un teléfono ahora. Y es porque las clases están dando por Zoom, la aplicación según la escuela. Y yo lo pensé una, dos, cuatro, cinco, siete veces, regalándose a ella, por eso mismo. Pero con la salvedad, que yo cloné el teléfono a mi hija, para que lleve todo lo que ella está haciendo en el teléfono. Oye, y eso está bien, porque uno tiene que supervisar a los hijos de uno. Ese video de esa niña, refiriéndose a hombres, a papi chulo, no es más que esa niña que tiene acceso a los videos de un ser despreciable y asqueante, que es la mami Jordan, que no sé cómo se llama y me interesa, entre otros, entre la Kisti, entre Pulanito y su reproductor, su eco más grande, que es Santiago Matías, que es el eco de toda esa basura, el eco más grande, la plataforma para promover toda esa suciedad, toda esa porquería social. Ese señor Santiago Matías, de ahí es que sus logros y sus cosas. Pero el tema no es él. Ese video nos dice a los que somos padres recientemente el compromiso que tenemos, lo difícil que es ser padre ahora mismo, porque en África, mira, te pongo este ejemplo, en África, por los documentales que he visto, los niños de siete años en adelante andan con un fusil porque pertenecen a una guerrilla, a una cosa, influenciados por adultos. Esa boca de esa niña que es inocente, ella no es culpable de eso. Ella no es culpable de eso. Nacho, ahí contigo, un 200%. Porque la educación que nace en la familia, en el hogar, se refleja también en las escuelas. No en la escuela de educación, es otra educación que se refleja. Y te voy a decir por qué. Así como tú decías que en África se nutren a los niños como usan un fusil en la mano, así no pasa en Arabia, en Iran, en Yemen, en países que viven en ese formato. Te voy a decir que en el caso del grupo de Japón, que llegué a portar un porigual a su padre. ¿Sabes que en Japón quien limpia las escuelas son los niños? Todos los días. Allá no hay consejo para eso. Quien limpia son los niños. Que recientemente vi un video en China donde el niño entra y comienza parte por parte que se le limpia la mano, que los pies, que se quedan, que el metelómetro, todo eso. ¿Por qué? Porque la educación establecida en esos países que aquí podemos hacerlo. Siempre y cuando uno ponga un granito de arena para eso. Y penoso esa niña que no creo que llegue a 13 años. No creo que llegue a 13 años. Tiene un cerebro que penosamente Dios la bendiga para un futuro para ellos de bien que esperemos sus padres la ayuden para eso. Pero es penoso que ve, escucha el término ofrecido. Yo vi otro video con ella hablando con una persona de, de, que le expresó una palabra diciéndole que de la frente de ella, ella se habló con esa persona. y me dio mucha pena como ambos, el muchacho de unos veintipico de años y ella, una menor, hablando en, creo que en Instagram, como los dos se expresaban. No, no, de verdad, fue muy discriminante escuchar como los términos que ellos usaban para esos fines, de verdad. Yo espero que eso sea, y se controle por parte de los padres, de verdad. yo la verdad, primero, lo primero es que yo quiero saber dónde están las autoridades que controlan eso. que velan por, eh, velan por la integridad y por, por el buen desarrollo de los niños en este país. Eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo, es, yo no sé como Nacho expresó, no sé si, qué están haciendo sus padres, no sé lo que están haciendo, yo no puedo decir, o no sé, pero, su padre debe darle una explicación a este país, porque cosas así, a veces lo ponen los niños y ellos mismos lo aplauden. O sea, ellos aplauden de que sus niños se expresen de esa forma porque dicen, mira, qué mente abierta tiene la niña. No es que tenga una mente abierta, es que está haciendo, está haciendo algo nocivo para ella misma. Es un mensaje que no está bien. Un mensaje que, usted quiere, y es verdad, yo tengo que, yo despiendo mucho de Santiago y de todos los muchachos, pero es verdad, eh, personas como Mami Jordan y un grupo de personas que hacen cosas negativas, esas niñas y eso, y no solamente lo que están en las redes, también lo que están en los barrios, porque lo voy a decir, sincero, en los barrios hay muchas personas que tienen ese comportamiento y ella, y son personas que lo cría el barrio, como dice José Laluz, es el barrio que cría a los hijos de nosotros, por eso que a veces, no, y hay mucha gente buena porque yo fui de barrio y tengo familias todavía en los barrios, pero en los barrios a veces, ese entorno que hay no ayuda a que tus hijos se desarrollen de una manera adecuada, ¿por qué? porque las autoridades han dejado a los barrios, las autoridades están visitando los barrios solamente cuando les conviene ir a hacer una casita para política o llevar dos o tres comidas o tal cosa o buscar votos, las autoridades las autoridades van a hacer en los barrios es a eso, a más nada, las autoridades no están en los barrios para controlar el barrio, entonces, esa niña es eso, fíjame, tú sabes, tú sabes para qué le interesaría a las autoridades, saber quiénes son los padres de esa niña, para decirle que voten por Gonzalo o por Abinadeo o por algún fatal, para lo único, para eso, para decirle, para usar, si ellos buscaran, yo sé que hay políticos que ven ese video y se preguntan, ¿cómo yo usaré eso para mí, para mi campaña? ¿Cómo yo haré eso? Voy a ir para allá, hay un consejo a esa niña, aquí estoy yo, fulano, candidato por el partido tal, dándole un consejo a esta niña, ya yo hablé con su padre, vota por mí, eso, eso es también lo del país. exacto, ¿se hará el beneficio político? Mira, el mismo apoyando lo que decía Nacho, ahorita un principio cuando hablaba de Santiago Matías y ahí mismo voy a entrar, Santiago Matías entrevistó a Gonzalo, uno entrevista bien para los otros, pero luego, ¿sabes quién entrevistó él? Al Napa. Al Napa. Y puso una entrevista, ¿quién puede entrevistar primero? ¿Al Napa o Cruz Jimenia? Y ganó el Napa. Y ganó el Napa. Tú estás oyendo, si una persona que recientemente salió de un problema de salud de la muerte, donde tiene un testimonio bellísimo por respecto a lo que está pasando. Pero como dice Nacho, ahí el malo no es Santiago, ahí el malo es la misma persona que viven apoyando ese tipo de contenido, porque eso es lo que busca la gente. Pero que lo promueve en parte. Porque mira lo que pasa, si tú quitaras a Santiago y pones a un Juan a promover eso, va a ser lo mismo. Tú sacar a Santiago Matías y buscarte 100 gente que promuevan eso, van, oye, eso es como dice mi amigo Marino Zapete, eso es como los delincuentes. Tú matas a un delincuente, tú matas a un delincuente y nacen ocho delincuentes nuevos. ¿Tú me entiendes? ¿Estás entendiendo? Porque el fondo, porque el fondo no es la persona, el fondo es el entorno social que nos sirve. Ahí comparto, sí, yo comparto contigo esa parte 100%, pero si tú no aportas la edad para que puedan mejorar, ¿sabes por qué pasa eso? Pero que si Santiago, perdón, perdón Albert, pero que si Santiago no lo pone, no lo pone, van a ser otro Santiago, otro Christian, otro Mommy Journal, porque en esta sociedad eso es lo que existe, eso es lo que hay, eso es lo que tú ves en los barrios, eso es lo que... En ese caso, en ese caso yo invito a todos a que hagamos una cadena de oración, porque sin necesidad de que Santiago Matías se muera, que sea que Dios lo toque y él entienda que se está enriqueciendo, que tiene una macerati que vive en un penthouse, pero que a costa de eso se están influenciando niños como esa, de ese video. Nacho, pero que él, por un ejemplo, tú dijiste en la República Dominicana, tú no crees que van a haber conducto de promoción de esos contenidos, todos los días que nacen nuevos meses. Mi vida, mi vida, no es que él se quite, es que desde ahí mismo de donde él está, él diga, vamos a promover la educación, vamos a promover los valores, vamos a promover, vamos a volver a ese tiempo donde mami y papi representaban otra cosa. Sí, pero Nacho, para tú cambiar esos valores, y eso me lo dice, y eso, óyeme, me lo dijo una gente vieja, eso me lo dijo el señor Marino Zapete, Marino Zapete dice, a veces los viejos que dicen que la sociedad de hoy está perdida y que la de antes estaba mejor, esos viejos, eso me lo dijo el señor Zapete, un hombre viejo, esos viejos fueron los que construyeron esta sociedad, de hoy Nacho, esos viejos que tú dices que nosotros le damos mucha responderancia, fue lo que le dieron el poder a todas sus sinvergüenzas de lo que han gobernado este país y han formado la sociedad de hoy, porque como dice Juan Bosch en el libro Composición Social Dominicana, una sociedad no se construye de la noche a la mañana, esto tiene un tiempo, esto tiene un tiempo, y este es el resultado de ese tiempo, que hay ciertos sectores que se benefician, lo hay, que tú crees que van a cambiar, ese sector que se beneficia lo va a cambiar, no lo va a cambiar, ¿por qué? Porque yo te apuesto lo que sea, que en un país desarrollado, esa niña saca el primer video, el primero, y esa mujer, padre y familia en otros países lo quitan, se lo quitan, de una vez se lo quitan, ¿sabes por qué? porque existe un Estado, un Estado, no importa si está Santiago y no está Santiago, existe un Estado que va a decir, ven acá, hay que jalarte, hay que quitarte los muchachos, y va a ver, ve a ver si va a haber más mujeres que hagan eso, ve a ver si va a haber más mujeres, o padres que tengan los hijos así, le va a coger miedo, pero aquí al Estado, nadie los respeta, esto es como la cuarentena, como lo que está pasando ahora, la gente, ah no, con una cosa, dividirse, que la gente con macarilla, ¿tú crees que la gente respeta a macarilla? No lo respeta, ¿por qué? Porque el Estado no está ahí, eso es lo que yo quiero que te entiendes, yo lo entiendo, no te contradigo, yo estoy muy consciente de cómo está la sociedad, pero también estoy consciente de que tú eliges el lado que quieres estar, pero que ella, que es una muchacha pobre, Santiago Matías encabeza un grupo que decidieron estar del lado de los que promueven la basura, las heces fecales. Ahora, te pregunto yo a ti, ese grupo de personas que se benefician de eso, de la persona, de que tú dices que se benefician de eso, y los otros que no se benefician, que no promueven lo malo, por atrás hacen otra cosa, y son también partícipes de lo que se ha construido en esta sociedad, porque hay gente que en televisión tú lo ves hablando muy bonito y no viven una vida así, ¿tú sabes qué hacen? Ayudan a construir otra sociedad peor, por eso el ejemplo que te puse del señor Zapete, lo que él siempre me dice, que a veces lo que construyen esta sociedad son los responsables, la fiebre no está en la sábana, está en lo que han construido eso. Esa niña con el primer video, debieron jalarlo los papás, lo debieron jalarlo, aquí el Estado debió jalarlo, pero no lo jaló, no lo jaló, lo cogieron a chiste. Es que ese es el video que se hizo viral. El primer, Armando, Banderet, yo me he tomado pero mi cielo, lo que te quiero decir es que nada más no es esa niña, esto no es un problema de esa niña, es un problema mayor de ahí. Exacto, y por eso te digo, no es un problema de Santiago, es un problema mayor de ahí. No, no es un problema, no, no es un problema de él directamente, pero es mientras, mientras el contenido de su página en Instagram y de todo sea el NAPO, subir de manera como sarcástica, subir un video de puladito y le ponen de que ya desayunado, ya esto. Nacho, Nacho, tú conociste a doña Fadul, si llegaste a ver a doña Fadul, a Rosita Fadul, a Rosita Fadul, tú conociste una gente más plebe que el impacto de cáncer, doña Rosita Fadul, pocas veces, el hermano, el hermano, el hermano, y a dónde iba Rosita Fadul a dar entrevista con su vulgar boca, a dónde iba, qué programa, exacto, ¿me estás entendiendo lo que quiero decir? Vámonos a una pausa, vamos a continuar ahora, vamos a una pausa y retenerme con el otro tema.